Hola, mi nombre es Carlos Lacanamihoy, artista colombiano y les hablo desde mi taller en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en donde resido actualmente. Para mí es un verdadero honor unirme a estos aniversarios, tanto del aniversario 30 de Corea Foundation como del aniversario 60 de la relación Colombia-Corea. En el entorno natural en el que yo crecí, en el Valle de Sindoy, no había televisión, no había radio casi, entonces casi todo el entorno fue muy rodeado de naturaleza. Es lo que me tocó vivir, claro que por supuesto que uno añoraba mucho la televisión, añoraba mucho la radio, quería, por supuesto, salir a la ciudad, quería vivir mucho esa experiencia. Pero a mí, ya en el momento de empezar a buscar un lenguaje, escogí expresar esa vida natural, esa vida en relación estrecha con la naturaleza, esa vida de infancia, esa vida que yo había sentido, que yo había vivido, que yo había experimentado, porque me parecía que era como una beta digamos inexplorada, era como un camino que podía coger agarrándome desde la verdad, desde algo que yo ya había vivido y que no había tenido que ir a buscar muy lejos, con unos mojones o con unos puntos de expresión. Digamos, en ese sentido, para mí fue fácil solamente acudir a la memoria, a las percepciones, a las vivencias y por supuesto que el entorno en el que yo había vivido, pues me sirvió muchísimo como herramienta, digamos, de trabajo, como una autoetnografía, como una autoinmersión hacia mí mismo y por supuesto también el tema cultural sirvió muchísimo. Porque, porque pues crecí con una abuela que era muy arraigada a esa cultura, hablaba mejor, se expresaba mejor en quechua, en mi lengua materna, que en español, mi papá era chamán, entonces a mi papá siempre lo vi machacando hojas, plantas y siempre lo vi conviviendo con otros, conviviendo, experimentando, experimentando, intercambiando saberes con otros chamanes, entonces yo viví en ese entorno, en ese entorno natural y aunque el Putumayo tiene, es vasto, yo a veces he dicho que es más fácil viajar a Nueva York, a Londres o a París, que viajar a Putumayo porque el Putumayo es muy, muy vasto, muy grande, yo nací en el Alto Putumayo, el Alto, el Medio y el Bajo Putumayo, el Putumayo está dividido en esas tres partes, Alto, Medio y Bajo Putumayo. Yo soy del Alto, el Alto es una altura de montañas como de los Andes, es muy andino, yo vengo de una cultura andina fría en Bogotá y luego viene el Medio Putumayo, que son como con cascadas, hojas grandes, piedras grandes y son unas cascadas maravillosas y luego la selva, en donde pues hay muchos sabedores, hay muchos chamanes y hay muchos amigos de mi papá y de mis padres, de mis abuelos con los que pues yo en infancia conviví en ese mundo así y por supuesto que sí, 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 cuando traté de escoger algo en qué expresarme, me sirvió muchísimo esas experiencias. Esa obra, Orificio en el Viento, la escogí a propósito de esta exposición en Corea porque nace de una experiencia que tuve con una visita que hizo el Dalai Lama aquí a Bogotá, Colombia en el año 1992 con motivo del quinto centenario del Encuentro de los Mundos y el Dalai Lama tuvimos la, digamos, el honor de estar cerca del Dalai Lama y mi papá pues era chamán, entonces entendí que el Dalai Lama soplaba para la sanación y muchas culturas del planeta también usan el sopro o el viento o las fuerzas de la naturaleza para sanar, entonces nuestros taicos, nuestros chamanes tienen la fortaleza del cuerpo y tomando todos los elementos de la naturaleza ellos a partir del sopro salen, entonces es como una metáfora lo que usé en esta pintura en particular y pues creo que casa perfecto como para, por supuesto que esta experiencia que nos tocó vivir a todos es de la pandemia y el confinamiento el año pasado y pues la pandemia también es una maestra que nos ha enseñado muchísimo a todos los seres humanos y creo que en este momento es el momento más interesante para hacer una inmersión hacia el fondo de nosotros mismos digamos a ese silencio personal y sin querer yo estaba viviendo, estaba, digamos, sí viviendo también pero sí pintando y expresando en mi pintura tratando de interpretar esa vida que tienen los chamanes, esa vida que tienen esos guardianes de la sabiduría ancestral no solamente de mi cultura sino a lo largo de todo el planeta y yo creo que hoy es más vigente que nunca de que empecemos a escuchar más y a interpretar más cada uno de nosotros alrededor de esos temas que ya no nos hablamos de la vista gorda y los oídos solos con ese tema entonces yo siempre insisto y he sido recorrente con eso y me parece que ya es hora de que el mundo, el planeta, empiece a escuchar estas culturas ancestrales y por supuesto que sí he dicho pequeños homenajes, pequeñas cosas como esta pintura que es que hace la provincia a esta oposición en un término de luxe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!